Gracias, Jenny. Vamos a estar atentos conforme también vayan transcurriendo en los próximos días, en las próximas horas, estas investigaciones. Ha sido un gusto. Gracias, Jenny. Bien, tenemos más. Bien, vamos a seguir hablando justamente sobre este tema y en esta ocasión vamos a informar acerca de un importante proyecto de ley que, claro, estará beneficiando a todas aquellas víctimas menores que han quedado sin una mamá, que han quedado sin un papá, claro, sobre las víctimas. Y más de infanticidio, entre otros aspectos. Para ello quiero presentar en esta oportunidad a quien nos está acompañando, Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, que ya se encuentra junto a nosotros para poder informar acerca de este proyecto de ley que garantiza lo que es el acceso a la justicia a las víctimas de los delitos de infanticidio y también de violencia sexual, que lastimosamente es una realidad en nuestro país y, claro, hay que informar y hay que hablar acerca de aquello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Bienvenida. Lorena, muy buenos días. Importante todavía en el mes de abril hablar de normativa o legislación que vaya en beneficio de nuestra niñez y adolescencia. No olvidemos, son 487 casos de infanticidio desde el momento en que se legisla en nuestro país, que es el 2014. De estos 487, en proyección, más del 50% son infantes o son menores de dos años, es decir, la situación de vulnerabilidad o el momento en que ocurren estos hechos realmente no genera o no permite a la víctima tener ningún tipo de resistencia a la fatalidad del infanticidio como tal. Por otro lado, es importante resaltar que la violencia sexual ha ido en ascenso, no es crítica, pero sí es importante en su atención, pues desde la pandemia estas cifras no han ido disminuyendo en cuanto a violencia sexual de niñas, niños y adolescentes. El presidente reportaba ya 34.400 casos en aproximadamente 10 años, es decir, que tenemos una tasa de violencia sexual bastante preocupante. A comparación de la pasada gestión en similar periodo, ahora, ¿cuántos son estos casos que se han registrado de violencia sexual hacia menores de edad y víctimas también de infanticidio? En los últimos años se han registrado entre 3.000 a 4.000 por año, como te digo, no es un ascenso crítico, pero las cifras no están descendiendo desde la pandemia e incluso entre la pandemia y el año 2019 la diferencia de disminución es nula, es muy mínima. Eso significa, algo que también lo ha reportado en su momento en las diferentes instancias, es que la violencia sexual está ocurriendo en casa, está ocurriendo en los hogares. Son los padres, padrastros, hermanastros. Los tíos, los abuelos. Los tíos, los abuelos. Exactamente. Los primos también. Los primos. No olvidemos el caso Brisa Lozada Angulo, que ha llevado a Bolivia hasta la corte interamericana de una denuncia de violencia sexual de los primos respecto de sus primos, de una prima, ¿no? Pero bueno, todo esto ya lo anunciaba nuestro presidente el 6 de marzo, el 7 de marzo en la ciudad del Alto, hay una necesidad de fortalecer todo el sistema de protección, de endurecer las penas y los castigos para los infanticidas y para los violadores. ¿Cuáles serían estos aspectos? ¿De qué estaríamos hablando? Porque claro, se necesita mano dura. Mano dura. Porque hemos estado escuchando realmente casos que son desgarradores, casos que te llegan, te tocan el alma, te tocan el corazón y dices, ¿cómo puede ser posible con los niños que esté sucediendo este tipo de situación? Porque muchas veces incluso hasta se estaría normalizando, ¿podría ser? Hay una especie de naturalización, sobre todo en el caso de las niñas, porque llegan a generar como una sustitución cuando las madres se van o las madres dejan tener una suerte de utilidad, entre comillas, dentro de los hogares. Hay una naturalización, también eso refleja de alguna forma una parte de las cifras de embarazo adolescente, porque las chicas están siendo detectadas en los centros hospitalarios ya con las barrigas o en las escuelas porque ya tienen una suerte de retraimiento, una suerte de afectación psicológica, igual ya las van identificando cuando tienen las barrigas. Entonces, hay naturalización, incluso hay encubrimiento dentro de los propios hogares. Y en esa línea, este proyecto de ley que ya ha sido consensuado con uno que ha sido aprobado semanas anteriores en el Senado, vamos a generar la imprescriptibilidad tanto de la acción, es decir, la denuncia, así como de la sanción. En aquellos casos donde se hubiesen fugado, no hubiese la posibilidad de que vayan a la cárcel, cuando se los encuentre ya no va a haber una prescripción, es decir, estas personas van a tener su castigo más allá del tiempo que pase. Lo segundo, se ha aumentado la pena en encubrimiento actualmente, se castiga a quien encubre este tipo de hechos entre dos a cuatro años. Este proyecto de ley lo está amplificando de cuatro a ocho años por la gravedad en casos de delitos de violencia sexual específicamente. Y un dato importante es el derecho a la verdad, es decir, hoy nuestras madres, nuestras abuelas, nuestro entorno de generaciones pasadas, con seguridad, y tú conoces, la gente conoce, hay historias de violencia sexual en nuestros hogares. Entonces, esas mujeres en ese momento no podrían acudir al sistema de justicia, porque esos casos han prescrito, se han pasado más de diez años, esas causas han prescrito. Y el sistema lo que hace actualmente en el marco del debido proceso es cerrarle la puerta a las víctimas y decirles que ya se han animado a denunciar muy tarde y por tanto ni siquiera las escuchan. Con este proyecto de ley estamos incorporando el derecho a la verdad para esas causas. Vamos a tener límites, no vamos a poder incorporar sanciones penales, pero le vamos a abrir todo el sistema de justicia a esas víctimas para que el sistema pueda investigar, pueda determinar si ha existido o no el hecho y finalmente pueda establecer la verdad. Y ese secreto que estaba en el hogar, que era algo que no se hablaba, era la incomodidad en las reuniones familiares, ahora va a poder ser dilucidado dentro del sistema de justicia. Reitero, no se van a poder imponer sanciones de cárcel, pero al menos vamos a poder darle a la víctima como un acto de reparación, una resolución judicial que diga qué es lo que le ha pasado a ella hace diez, veinte años, obviamente después de una investigación. Claro, porque a veces es duro, es muy difícil incluso poder hablar muchas veces hasta por la misma vergüenza que se puede llegar a sentir. Ahora, todo este proyecto de ley y todas estas sanciones que ahora son más duras, son más drásticas, en todo esto se maneja tal vez lo que es la tensión psicológica, la tensión emocional también. Sí, hemos incorporado un artículo específico sobre asistencia integral. No olvidemos que en el caso de violencia sexual en particular, las secuelas o la consecuencia del hecho mismo, si no tiene una, no solo contención, sino un acompañamiento y tratamiento, puede generar afectaciones psiquiátricas sin reverso. En esa línea se ha generado la obligatoriedad de los servicios de asistencia integral, para servicios de orientación, es decir, cuando la víctima todavía no esté segura si va a querer hacer la denuncia, para patrocinio legal, para asistencia psicosocial, para asistencia psiquiátrica si fuera el caso y para asistencia médica. Ahí, el sistema único de salud, el sistema de protección que incluye DNAs, CDG, CDPOS, el propio Estado Central, los servicios integrales que están a cargo del gobierno central, CEPDAVI en particular, y otros que son parte del sistema, tienen la obligación de recibir y atender y procesar la denuncia, y en su momento, si esto va a vía judicial, pues se generen medidas de protección de forma inmediata para que la víctima pueda tener asistencia. Claro. Ahora, viceministra, tenemos que tomar en cuenta también que muchas veces sí se llegan a conocer distintos casos, pero no todos son denunciados. Exactamente. De la cantidad de casos que se conoce, ¿cuántos llegan a ser denunciados? ¿Cuántos llegan a tener una sentencia? Las sentencias en violencia sexual no son altas, debemos decir que lastimosamente nuestro sistema judicial no cumple siempre con el principio de debida diligencia. Además, en el caso Brisa Lozada ha habido una fuerte recriminación al Estado por la falta de protocolos específicos para niñez y adolescencia víctima de violencia sexual. En esta línea, el proyecto de ley también ha incorporado un articulado específico que da o conmina al sistema judicial, Ministerio Público y órgano judicial, a la elaboración e implementación de protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género y de niñez, que es lo que actualmente falta. Ahora, sobre la cantidad de denuncias que no se denuncian, es una cifra en negro. Yo te diría, nosotros tenemos en este momento 87 embarazos adolescentes por día. De esos 87 embarazos adolescentes por día, hay un número, no se puede contar con el dato, que sí corresponde a relaciones sexuales tempranas que tienen los adolescentes, y ante la falta de educación integral en sexualidad, pues ocurren este tipo de hechos. Pero hay otro margen que sí viene de violencia sexual, reitero, en un buen número dentro de los hogares. Esos casos actualmente no están siendo todos referenciados hacia el sistema de justicia penal. En todo caso, lo que está llegando, en lo que se ha contabilizado, llega a ser a 34.400 en 10 años. Es decir, es una cifra ya importante. Y lo otro es, esta imprescriptibilidad o la declaratoria de imprescriptibilidad también va a alentar a las víctimas para que puedan denunciar. Tú no olvides que estos hechos suceden en casa, suceden en el hogar, y suceden muchas veces a temprana edad. Entonces, las víctimas a un inicio no identifican qué es lo que está pasando, no identifican que la persona que debiera darle cariño, que puede ser que se lo da, es la misma persona que la está quebrando todos los días mientras suceden los actos sexuales lesivos. En esa línea, la declaratoria de imprescriptibilidad también va a alentar a que las víctimas puedan acudir al sistema más tarde o más temprano con todas las pruebas que se pueda lograr obtener más adelante. Ser escuchados. Ser escuchados. Ya ser escuchados y que no te cierran las puertas como sistema es el primer paso. Exacto. Ahora, este proyecto de ley también va a contemplar a todos aquellos padres, aquellas madres que tal vez no lleguen a hacerse cargo de sus hijos. Y además, otra pregunta, ¿se tiene previsto ya cómo se va a estar trabajando estas sanciones, cómo se va a estar endureciendo? Que es muy importante también que la gente conozca estos aspectos. Pero en el tema de personal, capacitación, que el personal incluso esté atendiendo, porque hay que atender mediante, mejor dicho, hay que atender de manera psicológica, de manera emocional, de que te puedan guiar también, que uno sepa cuál es el siguiente paso, la siguiente instancia a donde uno debe ir, cómo uno debe pedir protección, entre otros aspectos. ¿Cómo se va a trabajar en ese tema de capacitación de personal que es fundamental para poder tener este buen proyecto y que sea positivo? Que se implemente como tal. Exacto. En cuanto al endurecimiento de penas, eso se va a aplicar a partir del momento de la promulgación. Todas las causas que ingresen o que los hechos se cometan a partir de la promulgación de ese proyecto de ley, pues ingresarán y serán destinadas a ese tipo de sanciones. Segundo, las causas que ya hubiesen prescrito van a poder igual ingresar al sistema judicial sin una sanción de reclusión, pero al menos sí de esclarecimiento de hechos. Tercero, ya la implementación de la norma como tal va a generar un proceso de bajar hacia lo local, hacia los servicios de protección, hacia el sistema único de salud, hacia los servicios de asistencia integral que hay dentro del Estado central, fuera del municipal, departamental y por supuesto, solo la implementación ya va a ser el primer paso de capacitación y formación. Y lo último, al hablar o al establecer una disposición específica que se necesitan protocolos específicos para investigar y juzgar con perspectiva de género y de niñez, también implica otro proceso de formación ya hacia el ámbito del sector, bueno, la policía que es la que investiga, el Ministerio Público como director funcional de la investigación y por supuesto, las juezas y jueces que están encargados de juzgar este tipo de hechos. Entonces, la promulgación en sí misma va a generar una ola de cascada a momento de implementar, de capacitación hacia el personal. Procuraremos que las escuelas de jueces, las escuelas de fiscales... Tengan plazos. Exacto. Además, tienen plazos. En el caso de los protocolos son 180 días, pero la implementación como tal sí va a estar a cargo del Ejecutivo, sí merecerá una reglamentación de la propia ley que vaya a ser promulgada y en eso el presidente ha sido muy claro en cuanto a ese tipo de normas. Las normas no están hechas para que se queden en los escritorios de los servidores públicos, sino para que se implementen. Entonces, los plazos que generalmente él nos coloca no van más allá de los 180 días, así que también va a ser un proceso de implementación bastante agresivo, bastante rápido. Claro, y para que no se estén acumulando los casos y puedan seguir avanzando, ¿no? Exacto. Ahora, ¿para cuándo más o menos se tendría previsto que ya se pueda empezar a implementar? Mira, ahorita ha surgido un pequeño evento, ¿no? Nosotros presentamos el proyecto de ley que el presidente lo anuncia el 7 de marzo en la Ciudad del Alto. El Senado hace una semana, una semana y media, aprueba un proyecto de ley que tomaba en cuenta parcialmente el proyecto que había encomendado el presidente y, bueno, la encomienda que nos hicieron desde nuestro ministro de Justicia y Transparencia Institucional es agilizar el procedimiento para llegar a una aprobación. Nadie está en contra de endurecer las penas en contra de infanticidas y agresores sexuales. No entenderíamos quién podría estar a favor de ellos. En esta línea, ya en la Comisión de Derechos Humanos, se ha adelantado todo un trámite legislativo, es decir, se ha logrado incorporar el proyecto de ley del Senado, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y dentro de la Comisión se ha generado, se ha fusionado y se tiene un proyecto mucho más completo, de mucho mayor protección o ampliada su protección, además integral, que esto ya ha sido derivado hacia la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, ahorita lo primero es que se sesionen diputados y que diputados pueda proceder a la votación de ese proyecto. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, con todas las fuerzas políticas, e incluido el Senado presente, se ha generado una votación en unanimidad en su generalidad del proyecto. Ahora esperemos que diputados hagan su trabajo. Entenderíamos que al haber trabajado con el Senado, el Senado no tendría ninguna observación, se aprobaría este proyecto de ley y, bueno, nuestro presidente en el momento en que llegue al despacho va a generar la promulgación. Y esperemos que sea pronto, ¿no? Y esto también en beneficio de todos los menores, niñas, niños, que han sufrido algún tipo de agresión y, claro, siempre pensando en su bienestar, en los derechos, además, que tiene cada uno de ellos y, por supuesto, estos derechos que se tienen que respetar. Y siempre ayudando de manera psicológica, emocional, a que puedan salir adelante y no lleven eso. Exactamente. Y que los pueda afectar, tal vez, a un futuro. Es muy importante que se trabaje en eso y, pues, vamos a estar atentos. Nosotros esperamos también tenerla en una próxima ocasión para que nos pueda informar cómo se está avanzando en este tema tan importante que, sin duda, a toda la sociedad nos interesa. Gracias. Gracias, Lorena. Nuevamente, la exhortación hacia nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Necesitamos afrontar estas problemáticas sociales que están afectando los proyectos de vida de nuestra niñez y adolescencia puedan ser tramitadas, puedan ser viabilizadas. En ese momento, estos proyectos están en sus manos. Igual que el de asistencia familiar, el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar ya está por dos a tres semanas para poder hacer agendada dentro del plenario. Esperemos que en el mes de abril podamos todavía dar señales claras y expresas en favor de nuestra niñez y adolescencia. Y tomando en cuenta que todavía estamos en el mes del niño. Exacto. Muchas gracias, Viceministra. Ha sido un gusto que nos acompañe. La esperamos, entonces, en una próxima ocasión. Gracias, Lorena. Usted ya sabe cómo se estará trabajando, cómo se estarán endureciendo justamente estas medidas y esto en beneficio a favor de los más pequeñitos. Seguimos.